La Administración Municipal de Victoria no contempla dotar de armas a los agentes de tránsito, confirmó Jesús Rafael Mouret López. El director de tránsito municipal declaró que la situación actual que se vive en Victoria no amerita que se entreguen armas a los agentes viales. El funcionario municipal, quien perteneció a las Fuerzas Armadas y a la Fuerza Civil en Jalapa, Veracruz, dijo conocer perfectamente el adiestramiento que se requiere en una corporación para el uso de armas, por lo que los elementos viales en Victoria deberían de recibir otro tipo de capacitación para poder utilizarlas.